Con duda yo pensaba si lo haría, si era de ida y de regreso. El espejo seductor en su reflejo, lo tenía que cruzar, lo toco con la punta de mi miedo, que se hunde en el mercurio, el cristal, lo cruzo y lo dejo en mis espaldas, no hay regreso, está fatal. Quedé atrapado en un espejo azul, ¿qué voy a hacer, Dios mío? Estoy perdiendo la razón. Quedé atrapado, quedé fundido en otro tiempo, en otra dimensión. Quedé atrapado, quedé atrapado, quedé atrapado, quedé atrapado. Todo lo que veas de usted, se lo voy a regalar. Me dijo el jura sin quedar, usted pudo llegar hasta aquí, y jamás podrá escapar. Por pecar y blasfemar. Por pecar y blasfemar. Quedé atrapado en un espejo azul, ¿qué voy a hacer, Dios mío? Estoy perdiendo la razón. Que me ha atrapado, quedé atrapado, quedé fundido en otro tiempo, en otra dimensión. Cayendo, huyendo, están equivocados. Maligno, mezquino, me grita un fraile bizantino. Y en el río, la jauría, de los frailes me seguía. Me atraparon, me golpearon, te regreso a la abadía. Y en el patio del convento, exorcistas me gritaban. No hay remedio, no hay remedio a la hoguera, no lo hagas tú. No hay remedio, no hay remedio a la hoguera. Gracias.